y Gamboa con ese gol prácticamente ya sentencia la eliminatoria ahí vemos la repetición, Zicovich no atrapa la pelota, el balón le queda a Gamboa y de un tremendo chut consigue el gol de Loviedo a Zicovich se le va el balón y Gamboa coloca el balón en el interior de la portería el tanto de Loviedo a los 20 minutos un tanto que ya pone la eliminatoria realmente imposible para las palmas y casi casi asegura la permanencia para Loviedo